hola hola familia familia de youtube cómo se encuentran espero que estén muy bien y bueno este les quiero hacer este videito hoy es nuestro día de descanso de mi esposo y mío y este pues nos venimos al cuarto a descansar aquí a donde rentamos este pues bueno hoy voy a hacer algo de comer súper fácil muy muy sencillo y delicioso y pues bueno fuimos al tianguis que se pone por acá donde rentamos y fuimos a comprar un poquito de verdura y de este de proteína lo que vamos a consumir les voy a enseñar cómo lo voy a preparar y pues bueno este se los muestro y bueno aquí están nuestros filetitos pedí de mojarra escogidos mojarras y este le dije que me lo sacaran en filete y aquí están y una lechuga romana guayabas para hacer agua agua fresca limones y un aguacate para la ensalada ahí tengo jitomate a mi ensalada le voy a poner lechuga aguacate y jitomate limón y sal y pues a ver de aquí cuánto me gasté en el tianguisito me gasté de los de las dos mojarras fueron 90 pesos de la lechuga romana fueron 13 pesos días son 113 y de aquí de la guayaba fueron 10 pesos y ya son este 123 y el aguacate 15 y 5 pesos de limones son 143 pesos entonces ahora voy a lavar mis verduras y voy a desinfectar la lechuga la voy a picar y la voy a desinfectar a la mojarra solamente le voy a echar bueno el filete solamente le voy a echar sal y pimienta y ya lo voy a freír con un poquito aceite y esto esa va a ser la comida del día de hoy ah 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 bueno bueno aquí yo ya estoy desinfectando mi lechuga como vieron en el vídeo aquí tengo mis guayabas que voy a licuar hasta mi vaso y a mí me gusta meter éste echarle aquí agregarle el azúcar y voy a agregar otro poquito de agua y azúcar 4 cucharadas le voy a poner tapamos y jicuamos y aquí ya está y vamos a colar colamos y el agua de guayaba, bueno a mí me gusta mucho el agua de guayaba y el agua de horchata es de mis favoritas listo este este esta jarra está grande así que nos va a alcanzar para hoy y mañana y como yo no tengo hielos los voy a meter al refri para que se enfríe aquí tenemos un refri pequeño que nos saca de nuestras necesidades no cabe tengo que quitarle ese este para ponerlo abajo y al rato lo pongo ahí está ahí está lo ponemos donde no corra peligro ahí, ahí está perdón amiguitos, perdón bueno miren lo que tengo en mi refri tengo salsa, huevo, un poco de verduras, una leche, una crema, una mayonesa, un té de limón y cerramos y bueno en nuestras mojarras le vamos a agregar bueno filete le vamos a agregar sal de la cantidad que ustedes gusten esto es al gusto y pimienta molida yo me compré este molinillo porque pues ya super fácil y super práctico aquí aquí tengo el otro igual le agregamos pimienta por ambos lados ahí y pues así amigos este es nuestro humilde cuarto aquí rentamos aquí por Valle de Chalco aquí nos venimos a descansar en nuestros fines de semana y pues bueno rentamos no tenemos casa propia como les digo yo creo que aquí en México la verdad no creo que tengamos este tenemos tenemos planeado regresar a vivir a Oaxaca no sé en un futuro no sabemos cuándo exactamente pero quizá cuando ya esté de nuestra casa porque este todavía no no están le faltan todavía muchas cosas este le falta la losa le falta de ahí todo lo demás el piso la loseta la luz bueno todo entonces este por eso estamos trabajando los dos para que podamos apoyarnos y podamos colar nuestra casita porque pues ya las cosas están muy muy caras el material está muy caro y pues una sola persona la verdad es que está muy complicado este está muy complicado el asunto ahorita de verdad que hacer casa es mucho dinero es mucho sacrificio de de tener que ahorrar perdón de tener que ahorrar de no gastar más de lo que puedas gastar y este y es como las hormiguitas de estar ahí y de ahorrar de 100 200 lo que tú puedas eh y pues así es como nosotros avanzamos eh pues si ya tenemos un año que nos juntamos pero pues veníamos remando también cada quien por nuestro lado porque él estaba haciendo para su pueblo que es donde vamos a vivir en San Lorenzo y y yo estaba haciendo en San Miguel entonces yo en San Miguel hice porque pues mi mami no tiene casa no tiene nada como les dije siempre vivimos en casa de nuestros tíos de mi hermano y así entonces este yo por eso opté por hacer una casita ahí en San Miguel para mi mami y me falta todavía o sea me faltan todavía unas puertas unas ventanas yo espero pronto poder comprárselas para que ya pueda vivir decentemente ahí y este y por eso mismo pues mi esposo yo no podíamos juntar nuestros ahorros digamos y poder hacer en un solo lado pero pues ahora ya este vamos a hacer algo así porque si no 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 se puede está este como decimos está muy complicado y bueno eso ya es otro tema ya me salí este a este le voy a agregar un poco de aceite de oliva y ya con este aceite lo voy a freír ya no lo voy ya no le voy a echar más con este y lo voy a dejar aquí marinando un ratito porque todavía no vamos a comer más al ratito que comamos entonces ya les enseño y bueno amiguitos ahora vamos a prender nuestra estufa para poder cocinar nuestro pescado aquí aquí está tengo mi estufita de dos parrillas no crean que tengo la gran cosa y vamos a esperar a que caliente el sartén y vamos a preparar nuestra ensalada aquí ya está caliente el sartén ya voy a poner el pescado para que se dore y nos vamos pescado y vamos a hacer un pescado y vamos a vamos Miren, nada más lo voy a voltear dos veces Así que lo voy a dejar suficiente para este lado Y ya al ratito lo volteo del otro lado y ya Que esté Y bueno, aquí quedó nuestro plato Cheji tomate, aguacate, lechuga, limón El filete, nuestro vaso de agua, una salsa Y ahí está el lado de mi esposo Bueno, pues provecho Y pues bueno amigos, si les ha gustado este video Ya saben qué hacer Suscríbanse, denle manita arriba Este, compartan, comenten Y pues bueno, que tengan un excelente día, noche o tarde No sé a qué hora me vean Que Dios me los bendiga y hasta pronto No sé a qué hora me vean Gracias Gracias